Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el alto de una colina, que antes toda esta zona llana de alrededor era agua, y esto era una isla, donde se supone que se realiza la historia de Arturo. Y esto era un poco de agua. 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 Bajando la montaña. Otra vez a la colina. Es bastante empinada. Hay que tener ganas de subir esto. Y esto era un poco de agua. Y esto era un poco de agua. Y esto era la colina.